Muy bien, vamos allá. Sigamos con la reconquista. Martillazo al suelo. Esto ya parece el volcán de la palma. Vale. Entonces, tenemos un Capitolio aquí abajo. Este tío que lo tengo que eliminar y recuperar esto. Y seguir reconquistando la parte de arriba. Vale. Me arriesgo a parar ahí. No voy a llegar. No voy a llegar. Es un parón mínimo. Y me da cristales, así que sí. Sin bajas, no. Con bajas. Vale. Nada, esto lo hacemos rápido. Lo hacemos así, lo hacemos así. Ponemos este aquí. Sí. Se golpea el suelo, supongo. Ah, no. Bueno, mejor. Esta... No, no tiene forma espectral esta. Vale. Ha genial, tonto. Vale, vale. Tú tienes escandalización. Sí. Y tú, no, ¿verdad? Perfecto. Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Algo de resucitar. Ángeles. Vale. Y todo lo demás. Ah, vale. Ya recuerdo. Tenía la problemática de que en este de aquí me faltaban mejores los ángeles. Así que será eso lo que hagamos. Qué petardo. De verdad, qué petardo. Se quedó ahí al menos, eh. Tardo bastante. Nada, lo expulso primero de aquí antes de que me haga tener que reconvertir eso otra vez. Y luego ya voy abajo. Vamos a repetir porque vuelve a hacer falta cero en el resto de unidades. Con los ángeles nos apañamos de sobre. Vale. Te tiro a esto. Y te tiro a esto. Y acércate. Están simpaticos. Ya estás fuera. No llego. Voy a esperar. Sí, ya se me hace más daño. Y no me han dejado hueco. Qué cabrón. Voy a dejarles que me den todo lo posible. Y luego me tiro esto para curarme. Y ya voy a atacar. Vale. Vamos a dejar eso para después. Puedo matar al D6. Vale. Pues mato a estas que no los puedo encontrar. Y voy a poner al D6. Ahora espero para prolongar el efecto del escudo. Ahí dos pierdan turos. Muy bien. Esto lo mato ya. Vale. Vamos allá. Vale. Tengo que tirarme una cura. Y remato. Muy bien. Todos los artefactos del otro. Vale. Y me pasas a esto. Y te llevas de vuelta los artefactos de producción de unidades. El de generación de oro. Vale. Y el resto realmente también te lo podía dar. Porque qué más da. Psss. Venga. Qué más da. Ala. Esto yo lo lo toco también. Ah. No. Este. Ahí estamos. Vale. Y ahora vuelvo al castillo. Y tú a limpiar. Esto cómo está. Mortífera todavía. Muy bien. Uf. Tres turnazos. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Entra poco y nada. Pues coger tropas. Quédate ahí. Cogiendo tropas. Conquista. Lo van a hacer repetir otra vez. Ah, no. Bueno. Menos mal. Vale. Y ahora que tengo todo eso. Esto tenía portales. No. Pero lo puedo hacer rápido. Vale. Pues me espero aquí un turno. Vale. Perfecto. Sin más. Está todo perfecto. Eh. Portalete. Entonces hacemos portal básico. A donde está yendo este. Sorpresa. Y ya que estamos. Veremos aquí. Cogemos estos, por ejemplo. Y se los llevamos también al otro. Y a estos. Listo. ¿Y tú llegas ahí? No. Bueno. Te voy a poner ahí para que no pase. Así como concepto. Hasta podemos dar un pasito más. Y tú. Tú te vas a ir al subterráneo. A ver si podemos aprovechar tu arquitectura. Para construir dos veces allí. Y bien. Igual. Voy a intentar igualmente ir solo con ángeles. Porque yo creo que me gasto y me sobro. Lo levanto. Uff. No se levantan todos, ¿no? Qué feo. Eso es muy feo. Vale. Voy a esperar a llenar esto. Y ya está. Además, eso lo puedo tirar otra vez. Ahora sí. Resultan todos. Aumento con refuerzos. Y espero para que hagas tan maldientes. No sé cómo. A ver si hay suerte. Vengo. Y ya que estamos. Y ya que estamos también a la suko. Desde aquí. Vamos a pasar el turno. Yo espero. Ah. Mierda. A ver si se mueve este. Ah. No se mueve, pero lo llevo igual. Vale. Falta de ramo. Y con eso. Y ya voy a entrar más. 12. 2. ¿Todo es mi suerte? No. Buah. Solo me. Vale. Todavía estoy para encima del enemigo. Vale. Estos son. Estos de aquí. Vale. Es igual que antes. Un zascae. Y un zasca con este. Vale. Me acabarás dando y con el contragolpe morirás. Así que voy a limpiar estos. Un vs. Un contragolpe morirás. Un contragolpe. Un contragolpe. Un matito. Un look. Ah. No. No me dio para contragolpear esos. Vale. Ahora está un poco justo. Así que, vale, me convences, voy a esperar, o no, puedo tirarme esto ya, no, no, todavía no, espero. Muy bien, y levanto a todos, ahora se que voy yo, lo remo, curo el proteccion, gasta el turno, y me pega. Vale, pues esto ya está, esto ya está. Ahora ya la conversión de esto, venga. Vale, y ahora toca limpiar esto. Ah, que además estaba libre. Pues vale. Y tengo que encontrar cómo llegar hasta ahí. Vale, esto es insignificante ya, así que podría ir por ahí. Pero primero tengo que asegurarme de que... Entiendo que me venían desde ahí abajo. Y ahora mismo todavía se pueden teleportar aquí. Así que tengo que limpiar esto de aquí. Vale. ¿Esto se ha perdido ya? No, dura varios turnos. Vale. Vamos por aquí. Y tú llegas. Muy bien. Te vas a quedar aquí un rato. Tienes varias cosas que hacer. Esta es una. Y... Y... No tenías arquitecto. Una vez al día el aire puede ayudar a organizar la construcción en la ciudad en la que se encuentre, proporcionando tiempo para construir otro edificio. ¿Acaso se activó esto? Ah, sí. Nunca lo había usado, la verdad. Vale, entonces. Ahora... Ahí estamos. Vale. 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 La mejora de los arqueros, lo único, venga, eso también da protección, muy bien, ahí llega otro. ¿De dónde salió? ¿En qué momento apareció? Ah, es que hay... Fua, qué liada, qué liada y qué cabrones. Dos grifos lo acepto mucho, sinceramente. O sea, que el problema va a ser que me van a estar puteando con los portales de salida. Pues menuda gracia. Estuve cogiendo la peña mejorada que hay por aquí. Uff, la pasta como huela. Vale, bajo. Eso es bueno. Eso es bueno. No le llego. Va a intentar llegar ahí. Estoy todavía a principios de semana, así que me paro aquí. Y luego voy hasta aquí. Vale. Vale, y tú... Tú espera, que primero tenemos que convertir arriba. Esto. Vale. Y ahora sí. ¿Dónde estás? No hay nada construible que sea decente. Así que tropas. Vale. Se fue al verme cerca. Me toca la moral porque básicamente va a estar aprovechando el portal para impedirme... a juntarme con los otros. Que de todas formas poco me dan, pero sobre todo porque me entrasen las botas para completar el set. Ah, no. Si las botas las tengo ya. Son una copia repetida. Bueno, nada. Vamos hasta ahí y si vienen tendré que volver y punto. Lo que igual puede ser interesante es hacer un portal aquí a... Esto no se puede mejorar más. Esa es la pega. Vale. 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 Pues... Contrata peña. No se atreven a venir. Eso es bueno. Vale. Aquí vamos a hacer lo de los ángeles. Y... 10. ¿Cuánto gano? 6. Vale. Y el loro... Tampoco es mucho problema. Vale. 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 Voy a llevar estas tropas al otro. Y... ¿Por qué no puedo...? No. Porque no estaba elegido. Vale. Lo teleporto aquí. Este caballero está aquí. Y luego tú ganas las trampas. Vale. No llegas. Genial. Y viene más gente Uy, vienen varios Además Qué bien, qué bien Qué bien Vale, esto tiene portal básico, ¿no? Cosas que puedo hacer, cosas que puedo hacer Vamos a ver, mira hasta aquí Check Vale, lo dicho Dale tropas Y creo que Creo que eres capaz de hacer un descuento, ¿no? O algo así Da igual, si estamos Bastante cascadas igualmente Le echan huevos y suben No llega El otro Intento distraer por otro lado Pero viene en dirección hacia mí Con lo cual poco va a distraerme Vale Sin problemas Seguimos debilitándoles Firmo No da igual Y por aquí arriba Tú vienes aquí Te vas a teleportar al de abajo Y ahora en teoría debería estar un descuento para esto 10, 8, 9, 7, 20 O sea, 7, 200 Perdón Y si doy un paso por adelante Oh, sí, sí Es un descuento considerable Vale Y ya quédate ahí por la semana que viene Levanta así eso En las pocas que se murieron Y Por si es semana mala Estos están mejorados No Por si es semana mala Te vas a pillar ángeles Vale Es el tiro acojonado Con lo que volvemos Al plan original Ah, es que es un movimiento en combat Pues no me paro ahí Muy bien Mejoramos allá Mejoramos a estos Voy a comprar aquí Muchos de comprar por acá Muchísimo Tengo una pila de ángeles ahí apilados Barre a la redundancia Que es considerable De hecho con esos ángeles Yo creo que podría coger ya La espada de abajo Sí Sí que podría ser Vamos allá A riesgo de que me vengan por arriba otra vez Y me la vuelvan a liar Vale Última mejora Y ángeles Ya, dame lo que quieras Vale Luego desde aquí Hasta ahí Aparecerán Hombre La duda ofendía Vale Botoncito de pasar todos Como en la guerra 7 Se hubiese agradecido mucho Vale Deberíamos poder Me cogen un fuerte No pasa nada Solo me da dinero Y un poquito de producción semanal De tropas Pero puedo vivir con ella Vale Y aquí ya solo queda Reclutar 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 Pero voy a esperar Por si bajas en la batalla Que las habrá Uff Que pereza Voy a firmar Me da igual Estoy ya cansado De tanta historia Uff Que pereza ¿Qué pereza Tomas Es igual Deja There will be a place for you in Shearg, when you tire of defending a world that only exists in dreams. We've saved Princess Gwendolyn. We must take her somewhere safe. The tunnels are now clear. We can use these passages. A buenas horas. Brilliant Anton. Absolutely brilliant. You saved the Falcon Line. I've put Gwendolyn out of harm's way. She's safe and will soon recover. I was too late to save Liam. Yes. The Emperor is dead. Long live the Empress. Uriel's soul and the Emperor's will make a good new Celestial. I suppose they'll be returning soon. So, now we've come to your reason for discontent. Michael, you've been grooming me to become a Celestial. I won't accept it. I've more of my father in me than any of you could understand. I didn't kill your father. I had no reason to want him dead. It wasn't my father's soul you angels were after. This was all about Anastasia. She would have accepted the life of a Celestial in a second if my aunt had let you bury her with the rituals you wanted. You are right to accuse an angel. The soul responsible for your father's murder has passed on. I have forbidden its transformation into a Celestial. Who? You need to learn the answer from someone else. This is a truth I will not voice. I have also lost Uriel. And I have most likely lost Sarah. They were the ones who brought me back. I have nothing left to live for. Save victory. Are you with me, Duke of the Gryffinduchy? Can I count your support amongst the armies of Elrath? I am with you, Michael. And may the dragons guide us to the bitter end. OK Hey. Sin tempo no. Vale. Muy bien. Mmmmm... Hay un par de cosas que quería ponerle por aquí. El de Movimiento Masadius. Y pasiva será que contragolper primero, ahí estamos, vale, tenemos una lagrima de caja, que eso me va a abrir muy bien, y tenemos la alianza angelical a nivel 1, que la voy a poner aquí, que me quita cosas, sí, me quita cosas, pero la quiero ir subiendo un poco, que esto va a llevar tiempo. Entonces volvemos aquí, tenemos otra ciudad más a construir, pero tiene portal, que es lo que me interesa. Entonces, aprovechando que tiene portal, me vengo a esta otra, que es la que sí que es Capitolio, y aquí... Y ya con eso, debería tener casi todo resuelto. Vale, tú te puedes mover, sí, pues harás Y ya con eso, debería tener casi todo resuelto. Vale, tú te puedes mover, sí, pues harás falta aquí. Aquí, para construir cosas. Tenemos profecías hecho, me quedan refuerzos, y lo de coger las cosas del centro. Y la coraza, creo que me falta, es el objetivo final prácticamente. Vale. Desde aquí no puedo hacer portaleta, ¿no? Vale. Ahora sí puedo hacer portal. Vamos a resucitar rápidamente ángeles. Vale. Vale. Son la mayoría. Me valdrá. Y arriba, ¿cómo quedó esto? Quedó en que se movió hasta ahí, se quedó ahí quieto. Vale. Vale. Vamos a ir desde aquí. Ay. Pena saltarme eso. Y tú aquí no tienes nada que hacer. No has que esperar. Vale. Ángeles. Ya. Estos y estas. Aún les queda trastornos. No sé qué había. Vamos bien. Vamos bien. Y eso que no se movió. Así que nada, lo limpiamos. Guau. Venga ya, hombre. Soy vago, pero esto es ridículo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale. Dos dedos y refuerzos. Descansa. Oh, la inmunidad. Vale. Vale. Vamos a ir. Vale. A ver, estoy un poco malo. Tenía que haber guardado un poco el escudo, pero como tengo los refuerzos, realmente no da igual. Si, solo no meto las unidades. Venga ya, hombre. Vale. Pues eso ya me parece correcto. Y eso no me lo llevaron a convertir. Vale, pues vamos aquí al sur. Quiero explorar esa zona de abajo antes de que me vengan por ella al subterráneo. Ahí me la lío. Vale. Y el último turno de la semana. Esa será seguramente la siguiente campaña que haga. Vale. Eh, no. Antes de construir nada contigo. Y que se me olviden las cosas. Lo que quiero es resucitar gente aquí. ¿Cuánto sería esto? Vale. Vale. 2150. Va. Me aguanto. Vamos a construir abajo. No por falta de oro. No por falta de oro. Y no por falta de oro. O sea que no lo vamos a construir aquí abajo. Lógico, lógico. Vale, nada. Lo dejamos aquí. Vale.